Estamos en compañía de Rodolfo, gerente comercial de JC Lorenzo Ford, que hoy tiene una noche especial. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes también por venir. Así es. Muy contentos, con mucha expectativa. Y la verdad que de inicio de la noche ya tenemos una concurrencia tremenda de gente, así que está cubriendo ampliamente las expectativas hasta el momento. Así que las vamos a superar seguro. Perfecto. ¿Qué es lo que ofrecen hoy? Bien, hoy estamos haciendo la inauguración oficial de Ford. Vino una comisión directiva importante de la fábrica directamente. Vinieron 5 directores de distintas áreas de Ford Argentina a hacer oficial la apertura de este concesionario en el interior del país, siendo que Ford Argentina hace prácticamente 10 años que no estaba abriendo concesionarios. Así que un orgullo para San Rafael y para el Grupo Lorenzo. ¿Y con muchas expectativas? Sí, está igual. Muchas expectativas, muchos desafíos de producto. La verdad que tenemos hoy por hoy una línea de producto muy amplia y se nos viene un año con muchos desafíos. Se vienen años con lanzamientos de producto, con vehículos importados como la línea de la F-150 y F-150 Raptor, que es un producto americano, que es un éxito a nivel mundial. Se vienen productos híbridos, como el ejemplo de la Kuga, que a partir de enero ya empieza a ingresar al país. Hay un lanzamiento de un SUV mediano que va a estar siguiendo la línea de EcoSport, que se va a llamar Territory. O sea, tenemos un montón de novedades de producto. Y la verdad que para todos los gustos. Totalmente. Estamos cubriendo desde Ford Ka hasta un Mustang dentro de lo que es la línea deportiva y en pick-ups, desde una pick-ups nastera, con un precio muy competitivo, hasta una F-150 Raptor, que estamos hablando de un vehículo que va a tener 456 caballos, más del doble de lo que trae cualquier pick-up del mercado actual hoy en Argentina. ¿Muchos fanáticos ya se han acercado? Sí, gracias a Dios. Ya hemos comenzado hace un par de meses con operaciones en San Rafael y en la zona. Ya hemos empezado a introducir productos nuevos en el mercado y ya tenemos preventa abierta con operaciones confirmadas de las pick-ups de la línea F-150 que ingresan a partir de febrero del año que viene. ¿Las puertas abiertas en qué horario? Las puertas abiertas de 8 y media a 13 horas y de 16.30 a 21 horas, de lunes a sábado. ¿Con atención personalizada? Absolutamente, con un área personalizada en lo que es convencional o venta tradicional, con lo que es venta de plan óvalo y con lo que es el sector de post-venta, con repuestos y todos los servicios. Así que tenemos toda la cobertura para cualquier consumidor de Ford, no importa el año, el modelo, o si es pick-ups o un vehículo. Solamente acercarse que serán bien asesorados. Tal cual, inclusive por las redes, por la página hoy, podés sacar turnos para la parte de post-venta, podés hacer consultas online. La verdad que tenemos todos los canales abiertos en este momento. Así que serán bienvenidos. Nos dejamos seguir disfrutando. Gracias, muchas gracias por venir ustedes también.